Edgar Mora Altamirano renunció esta tarde tras presiones de sectores inconformes con su gestión. Uno de los lugares en donde más se le ha señalado es en las diferentes redes sociales. Por esta razón consultamos a nuestros usuarios. Les hicimos la siguiente pregunta. ¿Resuelve o no la protesta y descontento social en este momento la eventual salida del ministro de Educación Pública? Y esto fue lo que contestaron. Ese se van y contesta. Quizás no la resuelve, pero sí la manifiesta. El gobierno debería hacer algo al respecto. El señor Edgar Mora no está preparado para ejercer ese puesto. Cualquier proyecto que haga son simples ocurrencias. Juan Diego Herrera contestó. Edgar Mora no ha hecho nada malo. Esto sienta un precedente terrible para el país. Si se llega a dar la salida de Edgar Mora, el gobierno habrá perdido toda autoridad y toda fuerza. Sería demasiado lamentable. Gladys Legra contestó. Se iría a la punta del iceberg nada más. ¿Tendrían en su partido a alguien con capacidad para tomar la cartera del ministro o no? Yadira Chavarría contestó. No solo el gremio de educación está en huelga. Son otros sectores. Se iría normalizando en la medida en la que den solución a los diferentes problemas. El ministro es una parte del problema. Finalmente, Sofía Meneses Alvarado también respondió. Van a tomar más fuerza y los están dejando hacer lo que quieran con el pueblo. Abandonados estamos por el gobierno. Participe del tema con sus comentarios en nuestras plataformas de redes sociales. Ingrese a Facebook y Twitter y conteste estas y otras preguntas. Gracias. Gracias.